¿Qué onda mi Banduki? Ahora vamos a dibujar a Madara. Vamos a empezar este dibujo con el cabello. Vamos a hacer primero una línea aquí, que es su cabello. Y luego vamos a hacer otra línea, más o menos así. Y vamos a hacer por aquí una línea así. Y vamos a bajar una línea larga, más o menos hasta ahí. Vamos a hacerla más larga, más o menos hasta aquí. Vamos a hacer esto así. Y vamos a hacer otra línea, más o menos por aquí. Vamos a hacer la línea, más o menos hasta aquí. La subimos por aquí y vamos a cruzar esta línea así. Ahora vamos a hacer por aquí su ojo. Vamos a hacer esto así. No tan marcado. Vamos a hacer por aquí la ceja. De esta manera, la marcamos de una vez. Y vamos a hacer por aquí algo así como las ojeras. Y las marcamos. Aquí vamos a hacer... Esta parte así. Y vamos a hacer por aquí la otra ceja. Y vamos a hacer el otro ojo por aquí. Así de esa manera. Hacemos la ojera. Y por aquí vamos a hacer la nariz. Hacemos esto. Vamos a marcar con mucho cuidado esta parte. Vamos a hacer eso para darle sombra. Y hacemos por aquí la boca. Ahora vamos a hacer la cara. Vamos a hacer esto más o menos así. Vamos a darle una sombra aquí a esta parte. Hacemos esto. Esto así. Y esto así. Y vamos a darle más sombra aquí. De esta manera. Vamos a sombrear un poco más esta parte así. Marcamos más esto. Hacemos esto así. Esto así. Y listo. Ahora sí, vamos a hacer la otra parte de el cabello. Vamos a hacer una línea por aquí. Hacemos otra línea así. Aquí vamos a hacer una línea. Hacemos esto. Y vamos a hacer el cabello. Vamos a hacer esto así. Hacemos esto. Esto así. De este lado así. Hacemos otro. Vamos a hacer esto. y hacemos lo mismo que el otro lado, hacemos esto así, cerramos por aquí, del otro lado vamos a hacer una línea, hacemos esta parte de su hombro y vamos a hacer esto así, vamos a marcar un poco esta parte, así, por aquí vamos a hacer algo como esto, y hacemos esto, vamos una línea hacia acá, hacemos esto, y esto así, en esta parte vamos a hacer algo así, hacemos una línea así, vamos a hacer dos líneas por aquí, y vamos a hacer por aquí una línea así, de este lado vamos a hacer lo mismo que el otro, vamos a bajar una línea más o menos a la misma distancia, por aquí, hacemos una línea más, bajamos esto, luego vamos a hacer otra más así, hacemos esta parte de aquí, hacemos esto, lo mismo de este lado, así, así, y vamos a hacer unas cuantas líneas así, como si estuviera roto, de este lado también hacemos esto, de este lado hacemos lo mismo, así, ahora vamos a hacer una línea, línea, bueno, vamos a hacer dos por aquí, vamos a sacar una línea de aquí hasta acá, hacemos esto, y hacemos más o menos lo mismo del otro lado, y por aquí vamos a empezar a hacer su brazo, este lado hacemos esto, y esto así, vamos a hacer aquí esta parte así, está por aquí, y vamos a cruzar una línea aquí, vamos a hacer lo mismo, hacemos esto, vamos a hacer ahora por aquí la otra parte de su brazo, y vamos a hacer por aquí su mano, vamos a hacer primero un dedo por aquí más o menos así, hacemos el otro y el otro por aquí, y vamos a hacer una línea así, esto va a tener muchas arrugas, hacemos esto, hacemos esto, por aquí lleva su puño, esto así, hacemos una línea por aquí así, vamos a hacer otra línea de aquí, una más aquí, aquí vamos a hacer una línea que solo es sombra, vamos a hacer otra, igual de este lado, hacemos esto, hacemos esto, hacemos una línea más, hacemos otra, y seguimos de este lado con su brazo, hacemos esto, hacemos esto, dejamos una línea hasta acá, hacemos esto, hacemos esto, aquí vamos a hacer la otra parte de su mano que viene el guante más o menos por aquí, así, hacemos el otro brazo, más o menos así, vamos a hacer por aquí, vamos a hacer esto, 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 una línea, luego vamos a hacer esto, así, vamos a hacer esto, que es como si estuviera algo roto, ahora en la parte del cabello, vamos a hacer esto, 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 vamos a hacer hasta aquí ahora si lo que vamos a hacer es rellenar vamos a rellenar toda esta parte del cabello rellenamos bien que no nos quede ni un solo hueco y rellenamos bien toda esa parte toda esta parte la rellenamos y esta parte de acá así ahora vamos a marcar también solamente unas pocas sombras de aquí vamos a marcarlas hacia acá de este lado también marcamos esta parte y de este lado igual marcamos toda esta parte esto de aquí y vamos a marcar también algunas partes por aquí vamos a darle un poco de sombra por aquí por aquí por acá también vamos a darle algunas sombras vamos a asombrar también esta parte marcamos estas cositas de aquí igual que esta de aquí y marcamos un poco más aquí así y un poco de sombra acá bueno ahora vamos a marcar nuestras orillas vamos a marcar toda esta parte marcamos únicamente esta parte de el cabello esta parte de acá y esto así aquí le damos más sombra y ya tenemos listo nuestro dibujo de Madara bueno Banduki espero que les haya gustado y los espero en el próximo video hasta la vista y no olviden suscribirse a mi canal hasta la próxima y no olviden suscribirse a mi canal